El último tipo de interacción de los fotones con la materia que vamos a tratar en el primer capítulo de este curso es la producción de pares. ¿Qué es una producción de pares? Bueno, viene un fotón que es pura energía con una frecuencia nu y por lo tanto la energía es h nu. Pasa cerca al campo eléctrico del núcleo y la interacción del campo eléctrico del núcleo, que es intenso porque está cerca, ¿no es cierto?, hace una especie de condensación de la energía y se convierte en masa. Y se generan dos partículas, un electrón y un positrón. Este fenómeno se llama producción de pares. Las partículas que resultan salen con una energía cinética total. La energía cinética total será igual a la energía inicial, que es la del fotón, menos la energía que se ha convertido en masa. La energía cinética total es la masa del electrón, pero obviamente para que este fenómeno se produzca, la energía del fotón tiene que ser por lo menos aproximadamente mayor que dos m sub c cuadrado. Pero también hay la producción de lo que se llama de tripletes. En realidad no es tanto de tripletes, pero se le llama así. ¿Por qué? Porque el fotón que ingresa no interactúa con el núcleo, con el campo eléctrico del núcleo, sino con el campo eléctrico del electrón, de un electrón orbital. Y al interactuar con ese campo eléctrico, se va a producir el par, positrón-electrón. Pero el electroncito que estaba orbitando también sale disparado. ¿Ah? ¿Qué? ¡Brazo! Ahí ya, 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 ahora sí, abrazo. Por favor. Los micrófonos, ¿ah? Es un alumnito nuevo, profe. No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, todavía no le toca, no le toca. Entonces salen, se dice un triplete, pero es el electrón que salió disparado de su órbita. Y para que eso ocurra, se va a necesitar ya no una energía de umbral 2M sub 0, C al cuadrado, sino 4M sub 0, M sub E, C al cuadrado. Esto se debe a la conservación de la energía, que puede ser reducida de una ecuación de mecánica. Ahora bien, la probabilidad para que se produzcan pares, o para que se produzcan tripletes, no es la misma. En la curva se tiene, en el eje horizontal, la energía del fotón. Y en el eje vertical se tiene la probabilidad para la producción de pares, para caso en que el material sea plomo. Y para el caso en que sea carbono. Claramente se ve que para el carbono, es 100 veces, por lo menos 100 veces mayor, que la probabilidad para que se produzcan pares en el carbono. Pero si queremos saber la probabilidad para que se produzcan tripletes, se ve que para producir pares en el plomo, se tiene una probabilidad también de más o menos 100 veces más que la probabilidad para producir pares en el carbono. Pero, si hablamos de tripletes, la probabilidad para tripletes está en líneas interrumpidas. Y vemos que la probabilidad para producir tripletes es 100 veces menos que la probabilidad para producir pares. Pero, al mismo tiempo, si comparamos con la probabilidad para producir pares en carbono, y esta será 10 veces menor que para producir tripletes en plomo. O sea que, el hecho que el plomo, que tiene un alto valor de carga, va a haber mayor probabilidad para producir pares o tripletes que en el caso de producción de pares o tripletes en el carbono. El Z es importante. Ahora, la sección eficaz atómica para producir pares se representa de esta manera, una K atómica y NPP producción de pares. Y para el caso de los tripletes, se coloca TP tripletes. Muy bien. Ahora, vamos a ver... Como se ve en las curvas experimentales, el coeficiente de atenuación de masa debido a la producción de pares varía aproximadamente de manera lineal con la carga del material. Y el coeficiente de atenuación para el triplete es más o menos independiente del número atómico del absorbente. Como se ha podido observar en las curvas, el Z es muy importante. Por eso es que el coeficiente de atenuación para la producción de pares es mucho más alto que el coeficiente de atenuación para la producción de tripletes, como hemos visto en la curva. Si comparamos con lo que se produce en el hidrógeno para Z igual a 1, la producción de tripletes es 30% de la probabilidad para producir pares. Pero si tenemos nosotros absorbentes con número atómico elevado, esa relación pasa de 30% a 1%. El coeficiente de atenuación de producción de pares o de tripletes se une, se suma para considerarlo simplemente como producción de pares K, atómico en este caso. Y este será igual a la sección eficaz para producir pares y más la sección eficaz para producir tripletes. Ya hemos visto entonces que la energía umbral es 2mc cuadrado y que la energía cinética es h nu menos 2mc cuadrado. Esta es la energía cinética con la que salen el electrón y el positrón. Y también de la definición de coeficiente de atenuación lineal para el caso del triplete, podemos definir el coeficiente de atenuación másica, que es igual al coeficiente de atenuación lineal dividido entre la densidad. Y para este caso tendríamos entonces que sería igual para la producción de pares, igual a la sección eficaz de producción de pares por el número de abogados sobre A. Y de aquí también se define el coeficiente másico de transferencia de energía. Para ello, se sabe que será igual al al coeficiente másico de atenuación multiplicado por un factor FPP. Este FPP es 1 menos 2mc sub 0 c cuadrado sobre h nu. Esta este FPP en promedio que se llama la fracción de transferencia de energía promedio tiene esta forma. En el eje horizontal está la energía del fotón y en el eje vertical está el factor señalado. Notan ustedes que tiene un grado de saturación. Ahora bien, cuando hablamos del coeficiente de atenuación másica y coeficiente de atenuación másico de transferencia tanto para la producción de pares en función de la energía del electrón se tiene estas curvas. ¿No? Vemos que en el caso del plomo es bastante elevado mucho mayor que el para corresponde al carbono. ¿No? Y las líneas esas líneas nos muestran claramente que hay una una gran influencia de la curva Z. Noten claramente de lo que se trata. Las curvas interrumpidas corresponden al coeficiente de atenuación másica mientras que las sólidas es el coeficiente de transferencia de energía. Luego vienen las reacciones fotonucleares. ¿A qué se refiere una reacción fotonuclear? Se refiere a la interacción del fotón con el núcleo atómico. O sea que la tuba nuclearmente puede romper un núcleo un fotón. ¿Y qué es lo que sucedería entonces? Puede que salga disparado un neutrón o un protón y al final el átomo se convierte en radioactivo. Se ha roto el equilibrio en que vivía el núcleo. Por supuesto para que se produzca estas reacciones fotonucleares se regenen energías superiores a 10 megaelectrón voltios por lo que no es pues un elemento a considerar en física médica. La probabilidad para las reacciones fotonucleares es mucho más pequeña que las otras formas de interactuar. Por eso es que la física médica un poco que no lo tome en cuenta. muy bien entonces un poco resumiendo si tenemos que un fotón o los fotones tienen una energía HnU y el absorbente tiene un número másico z se puede definir el coeficiente de atenuación lineal mu el coeficiente de transferencia lineal de energía mu sub r el coeficiente de absorción de energía lineal mu sub abs o mu sub n y todo esto si queremos tener el coeficiente total digamos en ese caso se suman el coeficiente de atenuación lineal total se sumará todos los coeficientes de atenuación lineal correspondiente a todos los fenómenos fotoeléctrico Raleigh Compton y producción de pares y lo mismo será para el coeficiente de transferencia energía el coeficiente lineal será igual a la suma de los coeficientes lineales correspondientes de cada uno de los fenómenos coeficiente lineal de transferencia de energía y así es como también podemos definir el coeficiente de absorción que será igual al coeficiente de transferencia multiplicado por uno menos el promedio de la fracción de la rendimiento de radiación o sea que lo que se pierde en radiación o sea no ioniza hay parte como sabemos que parte en radiación estos fenómenos tienen su dominio acá en el eje horizontal se tiene la energía del fotón y en el eje vertical la probabilidad o sea el coeficiente de atenuación másica de los diferentes fenómenos acá por ejemplo tenemos una función casi lineal pero recordemos que estamos en una escala logarítmica tanto en el eje horizontal como en el eje vertical aquí tenemos el fenómeno fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico que termina casi en cero cuando el fotón tiene a ver cero veinte 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 kiloelectrón voltios porque este es megaelectrón voltio acá sería cien o sea no perdón doscientos kiloelectrón voltios doscientos kiloelectrón voltios ahí desaparece de modo que el fenómeno fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico cuenta para las bajas energías más aún hasta unos diez kiloelectrón voltios el coeficiente de atenuación másico total es prácticamente igual al coeficiente de atenuación correspondiente al fotoeléctrico ¿por qué? porque el resto de fenómenos tienen factores mil veces menores por lo menos pero a partir de los veinte kiloelectrón voltios kiloelectrón voltios ya comienza a haber una competencia con el efecto Compton el efecto Compton comienza a dominar en una energía una región promedio de energía una energía media del fotón pero luego a partir de la energía umbral para producción de pares comienza a dominar la producción de pares eso es muy importante saber y este gráfico ¿qué cosa es? en el eje horizontal se tiene la energía del fotón y en el eje vertical se tiene el número atómico del absorbente del material y las líneas que tenemos acá son especie de límites porque los límites corresponden a la igualdad entre el coeficiente de atenuación de fotoeléctrico y el coeficiente de atenuación Compton la segunda es cuando el coeficiente de atenuación Compton es igual al coeficiente de atenuación por producción de pares de modo que si uno se encuentra en esta región vamos a tener el dominio del efecto fotoeléctrico si tenemos si estamos en la región central tendremos el dominio del efecto Compton y si estemos en la región derecha tendremos el dominio de la producción de pares eso quiere decir por ejemplo que si la energía del fotón es 100 kilómetros trombolpios y está incidiendo en material de 75 como número atómico entonces vamos a estar en este punto va a ser un dominio del efecto fotoeléctrico pero si estamos tratando con por ejemplo con oxígeno que significa 7 igual a 8 para la misma energía estaríamos en el efecto Compton esa es la manera como se interpreta esta curva ¿qué es lo que sigue después o luego de la interacción del fotón? bueno el efecto Compton lo que produce son vacancias en las órbitas los niveles orbitales ¿no? y luego las vacancias son llenadas por electrones en órbitas superiores lo que significa la emisión de partículas de perdón de rayos X o también de electrones Oyer ¿y qué es lo que sigue después de estos efectos? bueno cuando hay producción de pares o de tripletes pues hay la aniquilación del positrón porque el positrón que sale se va a encontrar en el vecindario con un electrón y hay una aniquilación con la emisión de dos fotones dos gamas en sentido contrario en 180 grados esta es la que se usa como para hacer las imágenes TEP de la tomografía por emisión de positrones bueno acá tenemos unas tablas que ustedes pueden interpretar básicamente de manera muy esquemática en el eje horizontal se tiene el fenómeno y en el vertical algún tipo de interacción y aquí está un poco un resumen de lo que se ha hablado sobre la dependencia de los coeficientes en función del Z para dar un ejemplo el efecto fotoeléctrico si queremos hablar del coeficiente depende de Z cuadrado cuando se trata del coeficiente atómico pero si nosotros queremos hablar del coeficiente másico allí ya es Z al cubo de Z a la cuarta Z al cubo para el efecto para la dispersión Raleigh la dependencia es Z cuadrado para el másico Z en todos los casos baja un orden de magnitud ¿por qué? porque cuando se trata de la masa se está dividiendo por la densidad y la densidad es proporcional al número másico bueno acá también revisando lo que hicimos en la clase pasada en el eje horizontal se tiene el fenómeno y en el eje vertical una serie de conceptos por ejemplo se tiene la energía transferida promedio para el fotoeléctrico será la energía inicial menos esta serie de factores que se vio en clase el Raleigh no hay nada de de transferencia energética el Compton bueno se representa por este promedio E transferida Coulomb promedio y para el fotoeléctrico es la energía inicial menos la masa del electrón por C cuadrado multiplicado por 2 y si nosotros queremos saber la fracción de la energía transferida pues simplemente la división de la línea anterior entre la energía del fotón matemáticamente entonces vemos acá que queda esta línea y también acá nos señala que ocurre después del fenómeno después del fenómeno fotoeléctrico hay rayos X o electrones o Yer para el Compton también hay rayos X también hay efectos Yer para la producción de paredes después de la producción hay aniquilación del positrón después se tiene la región de predominancia el efecto fotoeléctrico predomina para energías menores que 20 K e B para el Compton predomina entre 20 K e B y 20 mega electron volt y para la producción de pares energías mayores que 20 M y la producción este es para el agua ojo para el agua pero para el plomo ahí ya tenemos que el efecto fotoeléctrico predomina para energías menores que es 500 mega electron volt y la el Compton entre 500 kilo de electron volt es 5 M M tenemos un problema esto es 500 kilo electron volt 500 kilo electron volt la predominancia del fenómeno fotoeléctrico y la predominancia del efecto de la producción de pares es 5 mega electron volt y acá tenemos un ejercicio que lo hicimos en clase y que lo estamos repitiendo porque no grabamos es un ejemplo muy simple para el caso de fotones con 2 mega electron volt en plomo eso significa 7 igual 82 el número másico 207 la densidad del plomo 11.36 gramos por centímetro cúbico y se tiene los datos los datos que se encuentran en las tablas ¿no? el coeficiente de detenuación lineal o la sección eficaz también tenemos para el efecto fotoeléctrico 0.05 55 centímetros a la menos 1 para el rally 0.008 centímetros a la menos 1 para el compton 0.395 centímetros a la menos 1 para la producción de pares 0.056 centímetros a la menos 1 ¿cuál es el promedio de la energía transferida a las partículas es 1.3 ¿cuál es el promedio de la energía absorbida en plomo 1.04 mega electron voltios y con esas cantidades uno comienza a resolver algunas preguntas ¿cuál será el coeficiente de atenuación lineal? la suma de todos los coeficientes ¿no? suma cada uno de ellos y termina siendo 0.514 centímetros a la menos 1 el coeficiente de atenuación másica será ese coeficiente sobre la densidad ya tenemos la densidad que está como dato 0.0453 centímetros cuadrados al gramo el coeficiente de atenuación atómico también usando la definición será el coeficiente de atenuación lineal multiplicado por a dividido entre número de agogadro y dividido entre la densidad se hace la operación y sale 1.56 por 10 a la menos 23 centímetros cuadrados por átomo y también tenemos como dato que el promedio de la energía transferida es 1.13 y el promedio de la energía absorbida es 1.04 mega y además el coeficiente de tensión más 50.0453 centímetro cuadrado al gramo esto se ha calculado sumando todos los coeficientes por lo tanto se tendrá el coeficiente básico de transferencia de energía que es como sabemos el promedio de la energía transferida por partícula sobre h nu multiplicado por el coeficiente lineal de atenuación dividido entre la densidad haciendo las operaciones se obtiene 0.0256 centímetro cuadrado por gramo y el coeficiente de absorción de energía coeficiente másico de absorción de energía igual con la definición que tenemos que será igual el coeficiente de absorción sobre la densidad tenemos entonces el promedio de la energía absorbida por partícula sobre la energía inicial multiplicado por el coeficiente detenación másica entre la densidad todo eso se hace las operaciones y sale 0.0236 centímetro cuadrado por gramo bueno y siguen haciendo algunos cálculos que es para demostrar de forma práctica cómo se hacen las operaciones como tenemos estas cantidades ya calculadas se calcula la fracción de radiación que será igual a la diferencia entre la energía transferida menos la energía absorbida sobre la energía transferida promedio todo y resulta aplicando los datos arriba que es 0.08 entonces o g también se puede calcular como 1 menos el coeficiente de absorción sobre la densidad entre el coeficiente de transferencia sobre la densidad y sale el mismo resultado en conclusión del fotón que llegó con 2 mega electronvoltios va a haber un fotón que va a salir un fotón dispersado que entró con 2 mega electronvoltios y salió con 0.87 mega electronvoltios y de los electrones que se van en el camino va a producirse una radiación pre-stralum de 0.09 mega electronvoltios eso es lo que se calcula finalmente se tiene todos estos valores 0.87 mega electronvoltios será dispersado a través de Ralec y Compton y 1.13 mega electronvoltios se ha transferido a las partículas cargadas 1.04 será absorbido en el plomo 0.09 será remitido en forma de radiación de Brenstralum por lo que la fracción de radiación promedios para 2 mega electronvoltios en plomo de los fotones será 0.08 mega electronvoltios de modo que hay 8 formas de producir vacancias también esta es la producción de vacancias en las capas atómicas puede ser por interacción colombiana de partículas energéticas con los electrones orbitales por efecto fotoeléctrico por efecto Compton triplete pero también por el decaimiento nuclear captura electrónica conversión interna aniquilación de positron o efecto Oyer ahora bien seguimos con la producción de vacancias en las capas atómicas en la producción de pares no se produce vacancia de capas porque el electrón y el positron son producidos en el campo del núcleo en producción de pares ojo las vacancias en las capas internas no son estables luego son llenados por otros electrones y se produce emisión de radios característicos o electrones Oyer los iones formados cuando salen electrones pueden atraer electrones del vecindario y recuperar su neutralidad bueno ahí si terminamos ahora si de manera resumida la interacción de los fotones con la materia esto se ha repetido para ponerla grabada y dejarla en el classroom para que todos ustedes la puedan ver ayer por accidente no fue grabado así que hago esto un resumen gracias ok bueno ahora vamos a pasar entonces a otro capítulo abone 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 Gracias.